Hola, soy Ignacio Barrera y en este video les voy a estar contando sobre el paso de los satélites Starlink que se van a ver esta noche y también se van a ver mañana, domingo 6 de septiembre Antes de empezar con este video, si no estás suscrito al canal, vayan a suscribirse para que no se pierdan ningún video Así que bueno, ahora sí, empezamos con el video Si muchos no lo conocen, Starlink es un proyecto de SpaceX para la creación de una constelación de satélite de internet con el objetivo de brindar un servicio de internet de banda ancha, baja latencia y corretura mundial a bajo costo Pero bueno, vamos a lo importante ¿Dónde se verá el paso de los satélites Starlink esta noche? Bueno, los satélites Starlink se van a ver en el centro y norte del país También se va a ver el paso de estos satélites por la zona de Uruguay Así que atento, también lo uruguayo con este paso del satélite Starlink ¿A qué hora? Bueno, a las 19.30 horas de esta tarde y al menos hasta las 8 menos 20, 19.40 del día de hoy Van a estar pasando los satélites Starlink O sea, van a ver el trencito, ese trencito famoso que tiene estos pasos de los satélites de Starlink Así que va a dar un espectáculo único Va a estar pasando por el norte de la provincia de Santa Fe, norte de Entre Ríos En esa zona lo van a ver arriba suyo Pero si sos de la ciudad de Rosario, si sos de Buenos Aires, de Córdoba Van a tener que mirar hacia el norte, hacia el noreste Que ahí van a estar pasando los satélites Starlink Como para que se guíen un poco por donde van a pasar los satélites Para donde mirar el cielo Así que bueno Y ahora pasamos al domingo 6 de septiembre En donde también se van a ver los satélites Starlink Ahora un poco más en la parte central del país Van a ver un poco el norte de la Patagonia El centro del país y también el norte del país También alrededor de las 19.30 horas hasta 19.42 y 44 Para el día de mañana En esa hora es donde van a pasar los satélites Starlink Para el domingo 6 de septiembre Que también van a pasar y se van a ver con total claridad Porque tienen un brillo excelente para que lo podamos ver Así que si te lo perdés hoy, mañana tenés otra chance Igualmente en la descripción de este video Le voy a estar dejando la página donde saco toda esta información Y muchas cosas más Así que bueno Le voy a estar dejando la descripción de este video Para que se fijen ustedes mismos Y quieren seguir viendo por donde van a pasar los satélites Starlink Si hay una posibilidad más para la próxima semana Así que bueno Ya tienen más de 700 satélites Pero sí, algo lejos de ese plan De poner en órbita unos 12.000 satélites Esto es algo que sigue generando polémica Al dificultad del trabajo de los astrónomos Por mucho que Peggyx haya tratado de hacer que los satélites Sean menos brillantes Todavía se sigue generando esta polémica Así que bueno Si el video te gustó Dale me gusta al botón de acá abajo Comparte un video para que más gente se informe Y suscríbete que es obvio todas las semanas Le mando un abrazo fuerte Y nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!